hola qué tal a todos le doy la bienvenida a este vídeo el día de hoy vamos a hablar de todos y cada uno de los personajes de la telenovela chefe fortuna esta telenovela producida por allá en el año 2010 por rsn televisión que logró gran audiencia a nivel de latinoamérica pero como lucen todos y cada uno de los actores que participaron en ella no te pierdas este vídeo el modelo y actor colombiano de 39 años javier jatín interpretó a jose fortuna más conocido como chepe gana varga quien es una actriz presentadora modelo y activista colombiana de 34 años de edad interpretó a niña cabrales edro palacio interpretó a nivel conrado el hombre honrado pero es un actor y modelo colombiano de 44 años de edad yadira cienfuegos o la muda fue interpretada por susana rojas actriz colombiana de 36 años malvina samper fue interpretada por cristina lilly esta estadounidense colombiana de 58 años de edad petra de mesa mejor conocida como la celosa interpretada por lorna cepeda actriz colombiana de 51 años de edad aquilino mesa mejor conocido como el bellaco fue interpretado por beto galpes cantante de música vallenata de 43 años de edad julio mesa interpretó al popular chipi chipi julio es cantante compositor bailarín y actor colombiano 41 años de edad milagros o valle fue interpretada por paula castaño quien al día de hoy cuenta con 39 años de edad rodrigo candamil interpreto al divertido lucas de la rosa rodrigo cuenta con 46 años de edad es actor de cine teatro y televisión abel moreno interpreto a reina carolina número 1 la carevagre mabel es una actriz colombiana de 39 años de edad le tocó dejar el personaje a la mitad de la serie por problemas familiares la que la reemplazó fue catalina londonio que también es una actriz colombiana y cuenta con 41 años de edad y pedaza fue interpretado por mauro mejía mauro es un actor de 47 años de edad al día de hoy ley la chamorro fue interpretada por mónica leyton así luce esta mujer en su vida real con 43 años de edad homeris a rieta interpretó la controvertida pero chistosa venezuela castillo completando el dúo de hermanas llega rosalba godenaga quien interpretó a colombia castillo herlinda fortuna hermana de chepo fue interpretada por camila zárate camila cuenta con 34 años de edad la amiga y compinche de herlinda además hija del bellaco y la celosa cindy mesa fue interpretada por cathy rangel alfonsina fumarejo fue interpretada por consuelo luzardo actriz colombiana de 77 años de edad úrsula eloíza fue interpretada por margalida castro margarida es una actriz de 78 años de edad a quintero interpreto a reina victoria de la rosa así luce el día de hoy esta hermosa niña joaquín fortuna fue interpretado por santiago prieto alizón garcía interpretó a lucía fortuna cabrales alizón al día de hoy cuenta con 19 años de edad sebastián parada interpretó a manauro en fortuna sin juegos sebastián cuenta con 22 años de edad nuestro querido carlos muñoz interpretó a jeremías cabrales lastimosamente carlos el 11 de enero del año 2016 falleció a sus 82 años de edad judy enrique se interpretó a josefa fortuna abuela de chepe rosalía cabrales de araújo interpretada por mile vergara quien es una actriz colombiana de 61 años de edad rafael cardoso interpretó a moisés o valle asunción cabrales fue interpretada por adriana ricardo actriz colombiana de 52 años de edad gerardo calero interpretó a bruno conrado padre de aníbal bruno díaz interpretó al padre tito rentería luigi aicardi es francisco antonio más conocido como el país juan mauricio julio mejor conocido como juan mao interpretó a mono cuco florina lamaitre interpretó a perfecta de conrado victoria hernández interpretó a doña concha luis tamayo interpretó a don abdulio obeida benavides es candelaria bolívar cara de susto interpretado por roberto cuello jorge monterrosa le dio vida al pumil de pastelito lorena ameritano minerva samper carolina sabino maria el pilar jiménez más conocida como marichuli néstor alfonso rojas le dio vida a rafael acosta el guajiro jimena amiga de niña interpretada por alexandra serrano el club de chismosa parece marinés toro más conocida como la cuca barraza josepa pepa piñérez interpretada por miriam de lourdes y por último tenemos a endri cardeño como la motilona y el 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 el